Seguramente ya no están porque salieron en el 2019 o en el 2020, 2021. Esta gestión, como escuchaba ahorita, empezó en el 2019 y también hay que decirlo, desafortunadamente un gobierno municipal no siempre tiene el recurso para hacer las cosas en el momento que se solicitan. Es como en una casa, hay veces que hay que comprar la despensa, en otras ocasiones comprar los zapatos de los niños, los uniformes.